Bueno, para finalizar, Telemundo ha decidido moverse en una dirección diferente con el noticiero Telemundo y eso para mí abre una oportunidad formidable de explorar algo que a lo largo de mi vida profesional y personal ha sido realmente atractivo y es nuevos desafíos. Así que, están viendo lo que es mi última participación en esta etapa del noticiero Telemundo. Lo que quiero aprovechar es para decir que estoy muy pero muy contento porque el noticiero Telemundo sigue adelante y porque he tenido la oportunidad de compartir aquí muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas malas con muchas personas realmente que se van conmigo en el corazón y eso no me lo puede quitar nadie. Esa es una oportunidad que además quiero hacer extensiva a tanta gente que ha apoyado cada día permitiéndome ser parte de sus vidas, en sus casas, en sus trabajos, en un cuartel, en un hospital, en un restaurante, donde sea. Lo concreto es que por hoy les digo lo que digo habitualmente, pero ya nos reencontraremos, ya nos comunicaremos de otra forma. Ahora, levantamos campamento. ¡Gracias!